Bueno señores, bienvenidos a un nuevo vídeo, gente, nuevo vídeo de información muy cortito Simplemente, principalmente también, antes de nada voy a pasar con esto y después vamos con lo que os voy a comentar Que son estas dos noticias, que son bastante importantes Pero bueno, ya sabéis que hoy va a haber un evento de Sony, ¿vale? Un evento en el cual Sony va a decir, y yo creo que el 100% seguro, el precio de la Play 5 Y la fecha de reserva, tanto la de salida, ¿vale? También ha anunciado que van a enseñar nuevos juegos y todas esas cosas, ¿de acuerdo? Así que esta noche a las 10 horas españolas os espero en mi canal de YouTube, ¿de acuerdo? He dejado programado el directo, ¿vale? Si no ha salido esa notificación de que está ya programado, buscad por YouTube Aunque de todas formas os dejaré abajo en la descripción el enlace a ese directo Está programado, simplemente para que os notifique tenéis que entrar al... Lo voy haciendo a ese enlace, ¿vale? Que os dejaré abajo en la descripción Y le dais a notificar, ¿vale? Porque si no le dais a la campanita de notificar todas las notificaciones No va a notificar cuando haga el directo de PlayStation Y es un directo bastante importante ya que es un evento bastante tocho Bien, gente, vamos a pasar con varias cositas Primero, dos eventos que van a ser mañana Es decir, hoy tenemos el de Sony Y justamente mañana tenemos dos Uno que se ha confirmado hoy que es de Nintendo Pero ese lo vamos a dejar para el final, ¿vale? Mañana vamos a tener, de acuerdo, un nuevo evento de Microsoft Un Xbox Game Pass Showcast Madre mía el nombre, gente increíble Han dicho que vamos a ver bastantes cositas, ¿vale? Como los Sim 4, con el DLC este de Star Wars Contenido para COC, para Gear Tactics Para WWW 2K Battlegrounds, ¿vale? Un nuevo juego de WWW 2K Y bastantes más cositas Como digo, mañana haremos directito en Twitch No hoy, ¿vale? Hoy lo vamos a hacer en YouTube ya que es el evento de Sony ¿Vale? Y es un evento bastante tocho Estos eventos no van a ser a ese nivel, ¿vale? No van a ser al nivel de Sony Pero lo haremos mañana en Twitch, ¿vale? Si no me siguen en Twitch También dejaré el enlace para que me sigáis Es gratis Y también hacemos por ahí de vez en cuando directito, ¿vale? Así que mañana también directo de Microsoft ¿Vale? Hoy tenemos de Sony a las 10 de la noche en el canal ¿Vale? Os lo recuerdo porque después YouTube Me comentáis que no os notifica Y es así, en YouTube va cada día peor Entonces eso, ¿no? Y también mañana, la ha confirmado hoy Nintendo Vamos a tener a las 9AMPT ¿Vale? O a las 6PMCST Un nuevo directo De lo cual siendo Nintendo, ¿vale? Es decir, un Nintendo Direct Mini ¿De acuerdo? Lo tendríamos mañana día 17 Aquí han dicho los de Nintendo ¿De acuerdo? Que no van a enseñar Nada exclusivo de Nintendo ¿A qué me refiero con esto? ¿Vale? Es decir, por ejemplo Si te anuncian un nuevo Zelda ¿Vale? Es de Nintendo ¿De acuerdo? Entonces, en este evento No va a haber nada de Nintendo Me refiero, va a haber solamente Juegos Fear Party ¿De acuerdo? Es decir, juegos que ya hay en otras consolas A lo mejor Te anuncia que llega a Nintendo Switch El Persona 5 ¿Vale? Creo que lo había entendido Es decir, en este evento de Nintendo No vamos a tener juegos de Nintendo como tal Simplemente vamos a tener juegos Fear Party Y si no sabes lo que son juegos Fear Party Madre mía, ponad un poquito al día Simplemente son juegos Que están en otras plataformas ¿Vale? Es decir, juegos multiplataformas Simplemente eso, ¿vale? Pero que van a llegar a Nintendo Switch ¿Vale? Y luego ya para terminar, gente Daros una pequeña Predición mía Sobre el evento de Sony ¿Vale? Parece ser Y yo diría esto Que en el evento de Sony Y yo quiero ver más o menos algo así ¿Vale? Quiero ver el Spider-Man De Mike Morales ¿Vale? El Marvel Spider-Man de Mike Morales Quiero ver el gameplay Y la fecha Ya sabéis que sale este año Y todavía no tenemos fecha Sabemos que sale En navidades ¿Vale? Para finales de año Pero no sabemos si sale En noviembre En diciembre No sabemos si sale el día 1 Si sale el día 30 No sabemos eso Entonces Quiero gameplay Y quiero fecha ¿Vale? Sabéis que sale Junto a la consola Parece ser Lo confirmó Sony Entonces Si te dice Sony Que la consola sale El día 3 de noviembre Pues ya sabes que sale ahí Junto a la consola Entonces eso No quiero ver fecha Y gameplay ¿Vale? Nuevo gameplay O un nuevo trailer Del nuevo Horizon ¿Vale? Horizon Zero Dawn ¿Vale? En este caso Tiene un nuevo nombre Horizon Force No sé qué ¿Vale? No sé cómo era ¿Vale? Pero vamos El Horizon 2 ¿Vale? Quiero ver gameplay O un trailer ¿Vale? Más o menos algo así Parece ser que Bueno Se ha estado rumoreando Y me gustaría también Ver un poquito O si está en desarrollo El nuevo Final Fantasy 16 Puede ser Un petardazo Puede ser un juegazo Así que Ya os digo Se ha estado rumoreando Que está en desarrollo Así que Es posible que hagan un trailer Si es así Me gustaría ¿No? Entonces ya os digo Quiero ver también Gameplay O un nuevo trailer Sobre todo Me gustaría más gameplay ¿Vale? Y la jugabilidad Del nuevo Demon's Soul También se ha estado rumoreando Que podía salir A final de año Así que Si sale a final de año Yo ya me vuelvo loco ¿No? Pero si vemos gameplay También Entonces Con algo así Me conformo ¿No? Quiero ver también Algo del nuevo Ratchet & Clank Ya hemos visto gameplay Ya lo hemos visto Bastante en profundidad Pero quiero seguir viendo Algo de ese juego ¿No? Me gusta bastante Si nos dan una fecha Mucho mejor ¿No? Así que ya os digo Pero ese ya sabéis Que va a salir para 2021 ¿No? También se ha rumoreado Que va a haber Un nuevo Nier ¿Vale? Un Nier Automata No sabemos Cómo se va a llamar Que va a salir en 2021 Así que posiblemente Que veamos un trailer ¿Vale? Puede estar bastante bien Me gustaría también Ver algo así ¿Vale? Esto ya os digo Que esto no es que esté confirmado Esto son Mi Por así decirlo Mi Mi lista De cosas que yo Quería ver En este evento ¿Vale? Y Más o menos Por último He puesto dos cositas Un nuevo Silent Hill Ya sabéis que El Silent Hill Este de PT ¿De acuerdo? Se canceló El que hizo Kojima Que era esa demo Creo que era una demo Sí, una demo Que le costó un montón De dinero A Konami Y después lo largaron Así que me gustaría ver Un nuevo Silent Hill De parte de Konami Bueno, de Kojima ¿Vale? O quien coño lo haga Pero quiero ver un Silent Hill ¿Vale? Para PS5 Entonces eso, ¿no? Me gustaría ver un trailer O algo Porque el último tío La demo Después la quitaron De la store Era un pedazo De demo La verdad Me gustó bastante Y daba bastante miedo Que es lo bueno, ¿no? Y por último Que esto ya sería La guinda del pastel Y me daría miedo Ni un ataque al corazón Si fuera así ¿Vale? Me gustaría ver un teaser Un teaser No pido ni un trailer ¿Vale? Ni gameplay Un teaser De el nuevo Juego de God of War ¿Vale? O God of War Como cada uno Me quiera llamar Yo digo God of War Hay gente que dice No, el God of War Pues vale God of War En el cual salga Kratos Bueno, Kratos Kratos Versus Thor Entonces os digo Si Más que con ese teaser Me sacan El nuevo God of War ¿Vale? Me lo enseñan Y sale Kratos Luchando Contra Thor Yo ya Me da un ataque Al corazón ¿Vale? Yo en mi lista De juegos ¿De acuerdo? Salvo lo que ya dije En un vídeo Que tenían que enseñar Fecha Precio de la consola Etcétera Es la lista de juegos Que yo quiero ver En este evento De Sony Ya sabéis que el evento Va a durar 40 minutos Así que Poquito más gente Mañana también Como digo Vamos a tener dos eventos Uno de Xbox Y otro de Nintendo Así que habrá que verlo Eso lo haré por Twitch Pero esta noche Haremos el de Playstation ¿Vale? Y poquito más gente Luego seguramente Os traiga un vídeo Ya que va a salir Una cosita guachi En la Store Ya sabéis Un personaje Conocido por Playstation No digo nada más Salvo Brubura Y ya está ¿Vale? Ya sabéis Os informé de eso Una semana pasada Bueno la semana pasada De que iba a llegar Una demo De Esa cuarta parte ¿No? Poquito más Luego os traeré ese vídeo En cuanto esté disponible En la Store Y nos vemos En la próxima Chao Nos vemos esta noche En Youtube Con el evento de Playstation Para vosotros Jugadores Nos vemos Chao Adiós Pibri